Mano, el primer brinco, los que si no tienen paciencia y donde si hay coco seco es aquí en Venezuela, mi brother. Desde que vi que cuarentena, que tal mano, la gente vive del día a día. Aquí la gente vive de un tomatico, la gente que no tiene billete compra dos tomates, una cebolla, un poquito de pollo y una harina pan para comer en el día. Aquí nadie vive de que tiene 70 kilos de harina, no sé qué vaina, la gente en lechería y el que anda en la pista que percibe dólares y vainas, ese está bien. Pero el resto de la población está alargando la verga, esperando un bono y una vaina loca. Es más, han tardado mucho, Mano, porque los platos rotos los van a pagar la gente que tiene comida, la gente que tiene grandes negocios, los distribuidores al mayor. Para allá van, tengo como 500 panes en tronconal y todos tienen como 4 días con ganas de salir para la calle para esta gente a buscar billetes, hermano, se quieren meter para la residencia. Para los conjuntos residenciales, donde saben que hay billetes, que hay gente con poder adquisitivo, se van a meter pesa verga. La gente no va a agarrar para Barrio Sucre, la gente no va a agarrar para El Viñedo, no va a agarrar para Bayerlindo, olvídese. Van para Lechería, para Nueva Barcelona, para donde hay billetes. Un vigilante de eso, lo agarran 15, 20 maniáticos, le vuelan la cabeza y se meten para adentro de una residencia de esas. ¿Quién coño de madre va a controlar la AMPA, Mano? Nadie, marico. 50, 100 maniáticos de un solo barrio que se metan por ahí, esguazan con una residencia, salen a... ... ...